y ese flow playa que tú tienes mi loco vamos a dar un chapuzón ahí y mira más dame la oportunidad de yo estar contigo pero es más generoso, es un video que es un coche escucha ahí mi me corto bajeros ahí que le encantan esos videos, tú me más de 3-10 uno han pasado ustedes han pasado ustedes oiga, es un poquito lento, pero a mí me gusta caer porque ahí es donde están los filmados que hay que caer dame la oportunidad es que hay cosas sin saberlo pero 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 es que hay que disparar pero con los bugueos y por qué? oye este ustedes están no, no, mañana di que que se montan aquí en el avión y se duermen en el gran allá no, 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 yo me duermo, no a mí no me van a ganar con coro Nos fuimos para allá entonces. Yo voy, yo voy, ya voy. Oye loco, esa vena es bacana. Tú matas a 25 gente ahí. Muchacho. Yo no voy a llegar señores, ¿no? A lo que yo estoy viendo yo no voy a llegar. ¿Cómo que tú dices? No te dicen Freddy Boy. Oye, ¿ustedes no les ha pasado que ustedes escuchan el paracaídas de ustedes? Y como que sale como que ustedes creen que hay gente detrás de ustedes, ¿no? Ven acá, Taerun y tú, Ale. Pero ustedes abrieron el paracaídas antes de bajar y vaina. Porque yo no voy a llegar, ¿no? A mí me va a tocar correr y cuando yo llegue allá no va a haber nada. ¿Conmigo? No, ustedes, damas. Mira. Por aquí voy. Por aquí voy yo corriendo porque ustedes me dejaron botar. Ustedes abrieron el paracaídas. Y mira, para que tú veas. Dime. Oye, oye, ¿cómo que están? Ale. No, Ale sabe que es mío. Ale sabe que es mío. No, lo que yo le pregunte es porque él me está repitiendo algo que yo no quiero saber. Yo le pregunte es que cuando tú te tiraste, ¿tú viste alguien alrededor tuyo? No. ¿Qué pasa a ver? Porque yo sí creo. No vi a nadie, no vi a nadie, 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 nadie. No vi a nadie. Tú sabes que nos tiramos como quien dice fue en los últimos. Aquí casi no aparece casi nadie aquí. ¿Qué pasa a ver ya? No explicando nada. Ahora fue que yo vine a llegar a una casa. Ustedes están pasados. Que no quiera brillar en qué? Pero yo no sé ustedes de lo que están hablando ustedes con su vaina. Yo no estoy diciendo nada. Sí, él está bien armado. Eso es uno, eh. Eso estamos cerca, loco. Más lo fuera que fuera del otro lado. ¿Qué? ¿Qué tú tienes? ¿Cómo que nos vamos? ¿Y está Heron entonces? Bueno, pues nos fuimos entonces en Ayola aquí. Nos fuimos. ¡Astoa! Yo voy para el medio. ¿Quién que... Oye, ahí está. Ahí está Selmonte. Selmonte, entra para acá a jugar con nosotros. ¿Quién que Selmonte está comiendo? Yo no te oye. Y vos no te oye, pero yo tengo... Y por qué? Porque mi voz, obvio, es un poquito cara. ¿Cara? ¿Oye? No, ya no, no, no. Pero yo no dije nada. No, está bien ya. No. ¿Cuánto que te cobras? ¿Cuánto que te cobras? ¿Cómo es que tú te dices? ¿Freddy Boy? ¿Cuánto que te cobras? Yo no sé, nada. ¿Cuánto que loco cobra ese? ¿Cuánto que te cobras? ¿Cuánto que te cobras? Oye, que dice Salmonte, que ya el termino Que el dice que el va a venir ya Yo vi que ustedes ganaron dos, pero Salmonte estaba ahí con ustedes también No, me imagino que le dieron duro así No, porque ahí se ve casi todo Nosotros estábamos jugando, ayer va a Lermi y los muchachos y tuvimos el ganar, pero no dieron duro No, el Buka, el Buka mató pilas, yo vi ahí y dije coño, Buka Lo que yo le digo es nice, pero si tú le gusta a la gente Oye, cuando el Buka le mete mano a la gente, ya tú puedes ver No, ya yo, ya yo, para mí no podemos ir ahora mismo Ah, pero tú dijiste que lutemos rápido Yo cogí un SCAR y la Bison, pero estoy buscando a ver si encuentro algo Oye, que dice Salmonte, que si tú estás en una lata que no te oye, pero que como dijo Ale hace un rato, que la voz de él es cara So, él no quiere poner la dique Pero los niños no se están escuchando, ¿no? Bueno, yo tengo bala para tirar dos o tres pleitos, así que vámonos si quieren Tú quieres otra alma Ahí entras el monte La Pichurria El DH está, pero Salma que tú tienes atrás, Salma le da dos tiros a la gente y ya oíste La lavadora La lavadora Haz el monte, ven para acá, juegue con nosotros Yo tengo ciento y algo Tengo yo por todo, o sea, con los que tenga el touch ¿Cuántas tú tienes, Tarun? Ale, vámonos, que viene la tormenta Corre Clheen Cai Cali ¡Solo No Cali la vaina. Hey, Pipo. A echar la gasolina. Y tú tienes. Nos vamos a la guagua entonces. Y los motores son bacanos. Los motores corren, loco. Es muy inestable esto. Mira, 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 mira. Hey, hey, hey. ¿Para dónde vamos? Yo no sé para dónde quiere que yo vaya. Ahora también va para allá. Hey, hey, hey. Esperate, esperate. Él te dice que yo soy... Hey, diablos. Ya nos dieron un cocotazo ahí, tú ves. Y Pipo, y pipo, y pipo. ¿Me dices, Alepaolo entonces, oíste? Aquí ya. Aquí. Para que se quitan ahí, para que se quitan ahí. ¿Qué tal? Jajajaja. Yo quiero la cara, eh. No, pero que la cara no tiene un dime. Claro, pero yo dejé fila de para el 7 al... Y atrás, no, no, el 5, el 7. Él dijo la cara, él dijo cara. Él no, no, yo... No, no, yo tengo el Scar. No, no, yo tengo el Scar. Yo... Oye, oye. Por lo menos, loco, porque el carnaño mío está pobre. No, pues yo mandalo por ahí, yo lo hago, yo me inscribo. No, es que... Jodalo por qué que dime. Tú eres muy cruel. Tú eres muy cruel, loco. Oye, eso. Tú estás escuchando a Sermonte. Pero es verdad. Pero es verdad. Es una pregunta. Pero yo te gustaría darme para ver... Pero yo te gustaría darme para ver... ¿Quién entró aquí? Yo. Oye, oye. Haz el Monte. Déjalo tranquilo, haz el Monte. Déjalo tranquilo. ¿Cómo es? ¿Cómo es? No pichorias. No pichorias. Jejeje. No pichorias. Vamos, tío. Vamos, ya voy. Ey, dime ¿Qué? No, 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 no Yo estoy aquí, yo estoy aquí, yo estoy aquí ¿Quieren que tire un humo en el lugar? No es mala idea, ¿verdad? Yo voy, yo voy, yo voy Tire un humo Oye, ¿qué es para qué? ¿Qué tú vas a coger de ahí? Dime ¿Va a coger Grilly? Bueno, Grilly, sí, Grilly Por si acaso, por si acaso uno de ustedes no tiene Una mira, una mirilla larga Por lo menos por dos o tres, qué sé yo Ya, a ella trae en la casa Ahí se acervó Ah, no Ustedes no les da ese problema De que como Cuando ustedes están Con un humo, adentro de un humo Algo como que se les laguea un poquito Dale, aquí estoy Dale, ok Gracias, mané ¿Cómo es, del ojo? ¿Quién? Ay, pero yo quisiera Yo quisiera que tú Escucharas lo que dijo Don Ale Paola Y no fue tan héroe ¿Qué sé yo? De que déjale el primer film Ay, yo me siente tan mal Oye ¿Cómo? Mari, ¿cómo que Que su cuñe es un duro jugando a eso? ¿Cuál cuñe? ¿Tú crees que es aquí? Yo tengo una car y una scar Pero va a caer allá mismo La lavadora ¿Hay uno allá? No vamos en el carro En el motor ¿Le caemos allá? Ese no va a caer en el agua Loco No, no En la playa De HTA mismo ¿Quieren ir a buscarlo? Voy para allá Voy para allá Pues vamos a hacer lo que dice Tyron Entonces Vamos a hacer Yo tengo botiquines Yo tengo un first kit Y tengo bandage también aquí Tengo una adrenalina Y una soda Oh, pero Mari, pero tú dices que Que ya ya vio los videos Era que yo hice ayer Ah, veo dos gente más Veo dos gente más allá En 265 ¿Cómo hace? ¿Lo controla de qué? ¿Cómo hace en la pantalla? Ayuda, bebé Voy a levantarte Voy a levantarte Yo te levanto Yo te levanto Yo te levanto Loco Bueno Yo creo que ellos tienen Mira larga O algo Le di, le di, le di Le di a uno Yo Tienen que subir Ellos tienen que ver Lo que pasó No, aquí No, aquí Eso Yo 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 Pero dile a ella que se ponga, Mari dile a ella que se ponga a ver el video de ayer que estaba matando a un pila de 3 para arriba. Yo lo veo pero no es que yo lo tengo ni que es la vida, el paso calo. No vamos, vamonos. Vamos a hacer esa gente dale ven. Nos vamos, nos vamos, que ellos se fueron para atras. Mari dile a beba que mire el video de ayer que estaba heavy tambien. La cosa es que yo necesito una mira larga loco, una mira por lo menos de 3. Porque tengo la cara. Mira que hay una cuanta casa aquí, voy a ver si encuentro algo. Le estan dando plomo a ellos lo que nosotros le estabamos dando. Encontre la mira para mi yo creo, la tengo aqui. Aqui hay bala del 5 Tangeron. Yo no tengo mucha bala del 7 quien tiene por lo menos que me de 20. Yo tengo 17. Ahí esta. Tu no tenia la mini? Yo le di ya a Carlos. Yo le di a él ya. Si es el militar y el tira 50 a ti. Y lo pongo. Ahora. Ya sabes. Ya sabes. Ya sabes. Hay gente aqui, hay gente aqui. Mira en esa casita ahi arriba. Le di a uno. Estan subiendo para aqui arriba. A la E estan subiendo. Esta aqui arriba mira. Esta ahi arriba. De atras. No estan dando de atras. Me estoy llenando. Me estoy llenando. Me estoy llenando. Bueno yo. Si. No. 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 Estas no te tengo. Espérate. Loco. Aunque me maten pero te voy a revivir. Está bien Está aquí, míralo aquí Lo tumbé, lo tumbé, lo tumbé Ahí está, hay uno aquí, hay uno aquí, míralo aquí, mira, en 75 está afuera Dale, así mismo, coño, levántame Tírame un humo Ya es loco, yo tengo banditas, yo estoy suelto aquí, 5 Mira, tengo 5 ahí, toma, dale, dale Me estoy dando un pain killer, espérate Tuve mala suerte, loco Yo me fui así también Bueno, mano, adiós que reparta suerte aquí Yo creo que no Yo creo que no Ya No, ya Loco, perdimos la partida, loco Dale, Taero, llega tú DH también, loco No, pero nada No, bien Y quedándose vivo, DH, Taero Cuando yo no iba a estar a la partida tuya y mía Si no iba a ser por el ciclo, ¿viste? Jajaja Dios, este ta, Dairon, Dairon, esto es tuyo ahora sermonte de que era lo que tu me estabas hablando ahorita de la cosa de la pantalla explícame un poquito mejor porque no tengo la gran idea ok ok si yo lo tengo ahi puesto como yo lo quito eso taero míralo lo vi te han matado taero apúntalo quitate quitate ten cuidado que te van a dar no ahi no estan ahi no estan por el lado te estan rodeando te estan rodeando te estan rodeando míralo ahi a la izquierda de taero no estan dando despegate un chismas de la mata ahi 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 toma ahi esta cerrando el punto tambien ahi para que lo atrase mas taero fíjate en el otro ahi fíjate en el otro taero taero coge la otra dale a ver ya ahi déjalo que se muera Uy mi madre Cinco vivos loco Te dio otro Tú lo jugaste bien Ahí está Taerron, tú puedes creer esto Taerron Que Taerron, tú puedes creer esto Taerron Mira que ellos estaban dejando que tú mataras a la gente que estaban delante de ti Y después te dieron para atrás Yo le digo a Gato y le digo déjame que se maten Es que hay que dejar que la gente se maten Nos fuémos Dejale en ahí Dame una oportunidad de yo hacerlo contigo No, pero en verdad Taerron y yo jugamos heavy ahí Y Taerron lo hizo heavy al final también, lo que pasa es que le dieron los tiros por la espalda Así cualquiera mata La única que llegan a la persona Tenaban los tres Y yo estaba en cara a mata a la tercera Y yo comencé a disparar Con los caras los dos de abajo Y así pudo ganar Masacre Por eso yo no saludo gente cuando entra Tú ves Yo sabía que se iba a pasar Yo sabía que se iba a pasar Aprendí desde Ale El papá de nosotros Monte, Monte, Monte Monte, pero tú viste el caballito que hicimos el buque y yo ayer Que risa loco Que risa tenía yo El buca De relajo Vamos a caer aquí mismo Abajo Oye Aquí mismo no cae esto Entonces Ustedes no tienen una zona en específico Que quieren caer Como suponen en el medio o algo así Por si acaso Que hay más gente aquí Va a haber más gente Va a haber más gente Aquí al lado de nosotros Al lado izquierdo Para los 195 No, aquí creo que no La conseguiste Ya está si cualquiera Ahí está Dile que habla español Está en el run Eso es Está en el run Aquí yo sabía ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Qué amenazan a uno? Los mismos que juegan con uno Tú puedes ver esta vaina ¿Qué amenazan a uno? Que solamente se acerca Nuevamente se acerca El fuego No, nada No, nada Tú mandaste Me De ES Yo Ahorita, ahorita Damos una oportunidad Ahorita, a prenderlo de una vez No, lo que pensé que estoy preguntando Están hablando también a mi motivo Me parece un arma del 5, por favor Mira, es que hay gente, es que hay gente Ah, no, se va, se va, se va Está ahí, en la calle está Te voy a caer a tu lado Véndelo Yo me voy, eh Mira la muerte Dígame que él está A la muerte, me voy Se va, el tipo se va ¿Dónde fue yo? No le dije, se va El tipo está buscando a... El tipo está buscando a... Oye, yo, cuando yo caí Yo empecé a ocultarlo a él Porque yo veo un paracaídaco No le dije, está Me voy allá, me voy allá Me voy allá, me voy allá 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 Yo tengo uno del 3 Yo tengo uno del 6 Tráiganlo de una vez No hay uno, es Uy Es quien que se tira ¿Ustedes? ¿Ustedes? Tiene una gente atrás A otra persona Isla, Tiene que atrás Isla, Tiene que atrás ¿Y es el otro sermundo? Que me qu Pefa la caja El otro está por allá atrás Oye, ese tipo lleva el dugo, tirándole con una tapeta ¡Alejandro! 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 ¡Vean! ¡Alejandro! 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 El otro aquí ya, ahí te lo tengo El otro ahí ya pero él no le dio tanto porque tú dijiste que él estaba con nosotros, ¿eh, ella? le dijiste una escritura le digo ¿está embuteado? ¿cómo que él queda? Ponte, pero déjame salir yo quiero hacer la tinta, mira ay, mi madre oye, le iba a dar ¿cómo se pone la misma puerta? zona, zona, zona hoy yo voy a prender un pulauce con a la policía ahí por aquí atrás viene gente, estaba en el puente por aquí, por por el centro de centro, por ahí tienen que venir tú sabes que yo aprendí el tema ah, no lo he escuchado yo caí con uno tigre ¿cuál es un huevo? es un huevo, es un huevo, es un huevo ¿qué? es un huevo, es un huevo y la luna la luna ¿qué es? y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hay gente aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Vamos por fuera o vamos por dentro? Acer monte Yo estoy muerto, papá No, pero es Freddy, que está vivo Ustedes no iban juntos, pero ustedes me dieron cuenta Ustedes se fueron, ustedes prendieron y se fueron Cuando yo estoy luchando, cuando luché con Acer monte Que le digo por aquel gente, ustedes estaban ya en Twitter ¿A qué tiro, palpados? Bueno, que es Freddy picado ¡ Playstation!' Deja a Freddy que se vaya todo porque ese es tuyo, que me caiga atrás Gracias. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Sí, pero sí. Ahí está el break, no sé. Yo... Ahí está el break, no sé. Yo... Ahí está el break, no sé. Yo... Ahí está el break. Gracias. 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 ¿Qué pasa si murió? ¿Qué es el frío? ¿Qué es eso? Tom no sacó el micrófono 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 habíamos llegado lejos si loco en verdad tamano hay sicarios yo mate seis fué tamano jugando bien todito la vaina es que hace el monte y a le paula le hicieron la el bucaque por la espalda no estoy tratando de aprender a jugar mejor vamos a jugar entonces bueno nos metimos antes que para que llegue entonces y y ¿De dónde vamos a caer? ¿Tú quieres caer en Buscan? Andar en aplomo, ¿verdad? Mira, vamos a caer en la casa del medio tú y yo En la casa del medio, arriba en el techo Vamos a tratar de ver si podemos caer Oye, tú dijiste ande quieras Vamos a buscar aplomo, que eso es lo que la gente quiere Aunque perdamos ahí de una vez Bueno, me tiré entonces también Arriba en el techo, ¿oíste? En la casa del medio, vamos a caer En la U, en la U Ajá, en la U, en la U En el medio, arriba, en la parte de arriba En la parte de más arriba Porque ellos hay como dos niveles, creo que Álmate, mi loco, ¿o qué? Ya, tú te vas a caer en la parte de abajo Te están tirando ¿Y quién te tiró? ¿Y quién te tiró? me lo deja ahí me deja uno ahí no lo vi, lo vi me deja me deja uno ahí voy para allá a buscar el pleito loco ya en verdad si te mataron ya imagínate ahí mira uno aquí será que está ahí ya en verdad ya en verdad ya en verdad es más fácil viene viene ya en verdad ya en verdad ya en verdad ya en verdad me necesitaba entrar ahí por lo menos bueno bueno manté dos mira lo tenía sobadito a ellos medio ahí pero imagínate eran cuatro para mi loco pero que hace el monte yo no entiendo pero que hace el monte yo no entiendo pero que no pero que tampoco bueno no tiene bueno no tienen que ver nada que paso con brega no ve a ver ve a ver que paso con brega a ver a ver ¿Quieres jugar el dúo o dale al squad tuyo? No, no, squad, squad, que el dúo campeón. Ah, pues a ti te gustan los plomos, manín. Dale y si tu te suscribiste, suscríbete, dale un like de una vez ahí mismo. No, 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 esa es la cuña mía que me estaba jodiendo. Oye, entra, entra y ya, ay Dios mío, Dios mío. Pues si, tu sabes, si tu te suscribes me ayudas y le das un like a los videos de una vez, y a la campanita le das también el paquete. No, es si tu quieres, porque eso solamente te cuesta un segundo, es más, es un click ahí mismo, pa, rápido. Muchachos, tengo, muchachos, tengo cinco chamaquitos, tengo muchas superpotos por todos lados, tú sabes, tengo que tratar de buscar la vaina, darle un click ahí, eso no hace nada. Decirle que si la mujer mía ve eso, ahí me mata. Si Yo no me he informado de eso ¿Cuándo? ¿Una película? Es que no sé Vamos a ver Las otras tres Yo creo que además ha habido ¿Para dónde tú quieres ir? ¿Quieres ir para pescado? La hacienda es mía Oye, oye No, tú le diste Mucho plomo vayas Pero la gente así En verdad yo no estaba jugando con los muchachos No, no, yo estaba haciendo una cuanta diligencia Yo entré desde luego Ay, sí, mira Ay, Dios mío Eh, Pipo Viene el... Loco Viene el escuadra para acá ¿Qué vamos a hacer? Quizá yo tenga esa acá ahora mismo no tengo nada Cuidado que no suban para acá Está bien, dale, dale Cuidado que no suban para acá Ahí viene Kita ainsi ¿Aberta aquí? Ajá Loco que tengah ¿IPa Martinez es mía? ¿Loco a Azerbaiyarones es mía? ¿Ahora es el tema? Tiene uno, tiene uno, no te vayan. Ya. Otter boy. Como tu dice. Dale, dale. Vamos a buscarlo entonces. Yo. Encontra esta gente y dale duro. Como fue? Bueno, ahí hubo uno. Que vino a nosotros. ¿Quién? En verdad estas dos aquí abajo y no he visto más a nadie, no? No andemos muy lejos tú, Tain, por si acaso, ven. Estoy aquí abajo loco, andando el paso. Ven. Ven, vamos para allí, ven. Ya yo registré todo eso ahí, no hay nada. No, pues tú te vas a casar con la mochila del 3 loco. Aquí había una cuanta gente, pero se fueron. No hay nada. No hay nada. Está bien, estoy aquí. Dale por ahí. Dale por ahí, yo lo doy por aquí abajo. Mira para allá. Míralos allá. Míralos allá. Míralos allá. Míralos allá. Se fueron para... Ok, mira, mira, están subiendo a la montaña. Se fueron para allá, mira. Siguen, siguen allá en la montaña. Yo tengo una del 3. Esos eran los compañeros. Ellos sabían que lo estaban... Oh, tú sabes dónde ellos estaban? En la casa del lado. Estaban ellos. Yo te voy a decir para allá. Mira para allá ellos estaban. Ellos lutearon todas esas casas ahí abajo. No vale la pena ir para allá. Para allá, japan. Ellos están apuntando para allá. No sé en busca de qué. Pero cuando viene... Posiblemente están en los hangares. O siguieron para allá adelante. Bueno, vamos a seguir luteando. Ven para acá, ven. Para hermano bien. Por lo menos yo tengo una Chogun. Y una K9. Oye, aquí K9. Ve que dice. K9 8K. Ajá. Es que tú crees que yo estoy diciendo al Skar. Y no es eso. Bueno. Ellos estaban aquí yo creo también. Eh, tengo una mira por 3. Pero da más una. ¿Ah? Bueno. Yo lo voy a hacer por ti solamente. Toma. Toma. A ver, pues ahí está ya. Coge la tuya. Coge la tuya. Esto está abierto aquí. Ellos parece que anduvieron por aquí algo. Mira, aquí le dieron a uno. Yo te dije que aquí había gente, mi loco. Ah. Dime a ver a tú. ¿Qué es lo que es? Bregate en Ron y Freddy. ¿Cuánto tiempo, mi loco? Bastante tiempo. Dime a ver. Eh, tú tienes Poggy, loco. Sí, pero soy un mato. Y como son pro, yo no juego con gente pro. Imagínate. Hermano, olvídese. Olvídese que aquí entra todo el mundo. Aquí nos discriminamos. No somos racistas. No, 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 no. No, porque yo lo conozco a ustedes. Los conozco a los 3. Son bacanos. Dime a ver. La vaina es que tú a veces estás en muchos party. Yo no entro porque que... Tú sabes, tú tienes un grupo y estás jugando. No, yo entiendo. Yo conozco diferente tipo de gente. Esa es la verdad. No, ven para acá. No, yo conozco pila de gente también a tú. Lo que pasa es que tú sabes que uno cuando entra a los party, respeta. Muchachos, pero nosotros tenemos... Nosotros tenemos uno. Que no puede ver tumbado ahí. Para no devolverse a Parano. Porque le están tirando tiros. Y vaina. Mejor no deja ahí desangrándonos. ¿Cuál es? Alejandro. Uno que se llama Bucanero. Ese es el pirata. Ese es el pirata de aquí. Que le dicen que el buca. El buca. Ajá. Muchachos. Es como un mexicano, ¿verdad? Es un desastre, sí. Bueno, un mexicano no sé. Pero es de para allá, de esos lados. En verdad, no sé qué es lo que tú estás haciendo. Porque estamos dando vueltas ahora mismo. A mí al baño, vengo ahora. Dale. Vale. Estamos buscando gente. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno. Pues dime. ¿Por qué? Estamos dando vueltas en 1 aquí, yo creo. Ema, vamos para acá. Ven. Vamos subiendo en la loma. Yo tengo, por lo menos la mira por 4 que tú me diste. Para ver si vemos algo. ¿Eh? Yo tengo 30 en total. Pero, oye, ¿cómo es la cosa? Yo tengo una SK, eh, eh, una SK12. Y la K solamente. So, la única cosa que yo tengo que tirar de lejos es la K. ¿Tú quieres traer esa casota que está aquí del lado? Bueno, si tú. Bueno, este drop está aquí, loco. Tíralo. 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 Por favor. Tíralo aquí. No, yo para allá tan lejos no voy, ya no. Mira, nos dejó esperando. Ese abusador. Carro. En la calle, carro en la calle. Se paró. Espérate, espérate. No le tires. Dejame. Le picho una goma creo. ¡Dame! ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Me dio? ¿Me dio? ¡Le di! ¡Le di! ¡Otro! ¿Y cuántos son? ¡Ven acá! ¿Este es la calle de qué? ¡No está tirando uno aquí! ¡Está ahí! ¡Está ahí todavía en la montañita! ¡No llega el que se está fijando en mí él! ¡En la montañita ahí mismo! ¡Tú le vas a ver la cabeza! ¡Ander se paró la guagua! ¡Él me sigue tirando a mí! ¡Ve! ¿A tú ahí? ¡Oh! ¡Está ahí ya! ¡Dale! ¿Lo viste? Yo estoy un poquito lejos de ti loco No estoy... ¡Ahí está! ¡No te dieron! ¡No! ¡Él está ahí! Hay gente trae a nosotros ¿Dónde nosotros estábamos? ¿Dónde nosotros estábamos? En la montaña arriba ¿Lo viste? Cuidado, cuidado Ahorita no me metí en la casa Tengo que bustearme ¡Maldita! ¿Dónde estábamos donde estábamos? Hay uno cerca de ti Hay uno cerca de ti Hay otro allá en la mata ¿Se han tirado con el de la mata? ¿Para qué pasa que el de ti? Yo estoy entretenido allá en la mata ¿Dónde estábamos? Estoy tratando de ver el de la mata A ver si le puedo dar Mira, mira Me sacó un pie Sigue tirándole Sigue tirándole A ver Mirálo, ya dónde está Mirálo, ya dónde está Mirálo, aquí dónde viene 160 Te lo marqué Me voy Oye, pero este es el mapa de los vehículos Aquí Estáis, no, mira Viene por ahí Estáis Oye, oye Yo creo que es el mismo ¿A quién tú le estás tirando? ¿A quién tú le estás tirando? Quítate de medio Quítate de medio Bueno Córreme, mi loco Ay, 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 ya, ya 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 Pero ahí uno Tiene un tiro ahí Bien hecho Creo que sí, mi loco No, no No, no voy a poder llegar No, no voy a poder llegar Mala 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 Mía Y ahora ¿Quién podrá defenderme? Yo El Chapulín Colorado Este cuento no se acaba Aquí Por lo menos Tengo que matar uno A nombre de nosotros Ese es el problema Que yo no tengo kill Ahora mismo Oye, oye ¿Se montaron? Se me fueron Ay, mira ¿Dónde estaba? No ¿Por qué se me fueron? ¿Están atrás de mí? ¿Tú lo estás escuchando? Estoy aquí Estoy aquí ¿A ti? Dime a ver Y entonces ¿Cuál es el juego Que tú me juegas? ¿Sabes que el Battlefield Yo me juego? Yo juego Blackhawk a veces Tú sabes Me quiero jugar contigo Sí, sí Pero tengo muchos Que no los juego así Bastante Y últimamente Tengo jugado mucho Apex Pero más Battlefield Yo tengo más juegos Ahí Lo único que no 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 Sabe tan de ver el coro Hay ciertos juegos Que yo los juego mejor que hoy Por un poco Hago un doble kill ahí Oíste Sí Ellos estaban justamente Ahí mismo En la montañita Yo hubiese podido Yo hubiese podido Subir ahí arriba Y los mato ¿Verdad que ustedes tienen Twitch? Eh... Sí, yo tengo Twitch Tengo Twitch Está heavy, yo te busco Sígueme aquí en YouTube También Yo estoy ahora en video Estoy haciendo cosas en streaming Ahora mismo ¿Tú estás haciendo streaming? Sí No Yo lo hago para divertirme Loco Y que la gente entre Tú sabes Y disfrute Y voce con nosotros No, yo lo hago para divertirme Y si viene dinero en el futuro Adiós Claro Bienvenido Bienvenido sea Es que dicen Oye, oye ¿Cómo es Freddy? Freddy así mismo Así mismo Freddy 120 Tú lo buscas Pero sin el 3 Lo pone un Mira Ese va a ser el kill mío Loco, yo creo Bueno, si no me maté a la misma Que se ponga ahí atrás ¿Verdad? ¿Cuál es que me está tirando? No, 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 no Espérese No, 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 no Espérese No, no, no Espérese Espérese Freddy con el 3 Con el 3 Sin el 3 Sin el 3 A tu ahí Solamente así Así mismo como está escrito Pero sin el 3 Se volvió para atrás Espérese Dame a ver Si que hace este Dame a ver Que va a hacer este Si tú quieres Dame Bueno, el número tuyo Que lo que es Que lo que es Me has suscribido Gracias, mané Tú tienes YouTube también, ¿verdad? Que lo que es, mi hermano Briga Si yo tengo YouTube Pero no Que lo que es Que están jugando Y que tú usas más Tú usas más Twitch entonces Yo comencé Yo comencé Sambuja hace 3 días Pero para que me sigas Por ahí Y me sigas Por YouTube No, pues Está heavy, mi loco Adiós Claro Pero tú puede Tú puede creer Esta cosa Mi loco Que yo he llegado Casi Mira gente Ya también Y tengo 6 balas En Scar Que diga En Scar Tengo 6 balas Y una Shogun Freddy, ¿cuál es tu Twitch? Para buscar ¿Así? Mi que ¿Y tu Twitch? ¿Cuál es? Si, yo creo Que es posible Yo creo Ponlo así A ver si te parece así Porque el Twitch Todavía no lo he seteado Lo que he seteado más Es esto aquí Y le tiré Y le tiré Un tiro ahí Ya tú sabes Yo creo que Esta partida Está muy Muy chopa Para mí Mira No tengo Ni meki loco Ni nada ¿Es que? Battlefront Si Yo lo jugué Con brega ¿Dónde huele brega? Yo lo abranjé Cuando estaban hablando De ese juego Pero yo como Me fui con un kill Si Claro Ah no No fue a ellos Que le hice el daño Nada Ya Che 320 Pero tú no tienes Ningún seguidor Ni nada Ah ¿Dónde? ¿En Twitch? En Twitch Es que yo no lo he seteado Eso todavía Entonces yo creo que Mañana me pongo en eso Oye pero Tú lo que más que tienes ahí Brega tú tienes Twitch también Y tag no Para que me sigas Que lo más es lo que tengo que ¿Qué? ¿No tú es? Tú tienes Twitch Yo tengo Twitch así mismo Escribilo Te debe de salir No no pero Freddy yo te tengo aquí Yo te voy a agregar ahora mismo Te voy a dar un Ok Te voy a dar un request Y te voy a dar un follow Andale corazón Eso mismo yo quiero que tú Me busques Está heavy Yo le doy Yo tengo que Yo tengo que Yo tengo que setear eso De Twitch también Ahí ¿Me mandaron una invitación a usted? Eh Yo creo que está en un Si Brega Va a venir Brega Lo que está viendo Es película Ahora ¿Tú puedes creer eso? Freddy mientras la brega Entra Entra a tu Twitch Y buscame La gente va a olvidar No Mi loco Tranquilo Yo 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 no soy así No como Las demás personas No No pero yo sé Que mucha gente Oh que yo sí Está bien Yo entro No sé en nada No yo sé que Yo sé que quizás No hay tu malicia Que realmente Se te puede olvidar Al menos De que tú Una de ahí Te gasto Y por ahí Te digo Coño Ver la gasto Y me de Ya ¿Qué fue? No parece que 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 Coño ¿Cómo hace que Aquí De todos los señores Tienen su problema Ya tiene su problema En el bonón Y ahora en Con el disco También De conexión No Porque está Con el celular Oh Atoy Pero tú Cómprate la cámara Allá y todo eso Yo tenía esa cámara Loco Desde que yo tenía El Playstation 3 La cámara De De Playstation Original De Playstation De Geraldo Si Yo me Yo comencé A hacer El streaming Porque Cuando salió Firestorm De Battlefield Vale el mitad Dicen No Oye Streamen Porque No te íbamos Jugando A 1 2 3 Que no estábamos Trabajando Y podíamos Jugar En la mañana Y yo Yo Oh Shit Entonces Yo Le dije 3 Díale Entonces Yo Le dije Yo Yo no sé Si se sabe Yo nunca he He hecho Streamen Hasta que Yo Entonces Me explicó Y lo hice Y me gustó Y me Pogí Y listo Y como Se streamea Ya Y para el colmo Tenía cámara Yo tenía cámara Sentida hace mucho Pero cuando se alumbró La cámara Y todo Oh shit Pero está grabando Con cámara Y lo he estado Haciendo Entonces Ya me llevé Con eso Y quiero Conseguir Los más Servidores Que yo pueda Tengo que conseguir 50 Y después Yo no sé Que diablo Más ¿Y 50 Para qué? Tenía que conseguir Diferente Vagina Como para ser Afiliado Y para ser Partner Compañero Y para después Puedes poder ganar dinero En el futuro En el futuro Muy lejano Ok League of Legends Yo soy una persona Que vengo Desde League of Legends Desde 2000 Dame ve Desde 2013 Mucho antes De eso Yo he jugado League of Legends Yo jugaba mucho Yo nunca he jugado Eso en mi vida Es más El personaje Que me gustaba Me gustaba A mí Era Timo Chacho Yo era un Salvaje Con eso Puntos Determiné Esa vaina Hay gente Haciendo cuartos Con esa mierda En verdad Me gustaba Yo lo jugaba Por diversión Tú me entiendes No por Dí que Vamos Cá No Tú le puedes jugar Por diversión Y a la vez Quién sabe Brega Dime Marca tú Que entrate Y a tú Ahí ahora Yo no Marca ustedes Y Brega No nos está Escuchando Nosotros Brega Se salió Del pario Invítalo Tango Vamos para la escuela Por ahí Ande Marca Marca Tango Y usted Ya estoy Dime 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 Ah Pues Deje Tirar Ya Si Tírate 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 Aquí Aquí Hay Cuatro Dos Cuatro Aquí Hay seis Edificios Uno Para cada Uno Si ustedes Quieren Yo voy a caer En el medio Hay como seis Edificios Ahí Si Cayeron Mucha gente Cayeron Mucha gente Atrás de ustedes Eh Cuánta gente Está cayendo Busca Un arma Más Rápido Mira cuándo Va a caer En la caedera Estoy Malo Yo Vamos a dar La vuelta De este lado A ver Tú Puedes creer Que no Encontro Un arma Atoy Tú Estás Conmigo Aquí Atoy No Yo Estoy Más Cerca De De Brega Yo Creo Tranquilo ¿Cómo es? Venga Capitán Volvió a explicarme También el vasito Jeje No Tranquilo Tengo Tengo A uno Conmigo Aquí Entonces Me dieron Me dieron Ya me mataron Le tumbé uno Ahí es donde yo estoy Hay cuatro personas Si usted quiere Me ir para allá Llegarle un bucaque Bueno Qué brega No me está Escuchando Ya Habían cuatro Para mí Solo Yo no podía Hacer mucho Mira Taes No tuviste De decir Que te cayó Arriba A ti Taes No hay Mimo Abajo En el primer Piso Hay cuatro Personas Yo dejé A dos Entra por ahí Mimo A la derecha A la derecha Y a la izquierda Tú ya están Atrás de ti Le están dando A brega A ver Van a entrar Para allá Bueno Ahí mismo Te van a salir A frente tuyo Atrás de ti Solamente pasó algo Las armas que tú tenías Tenías que Siempre las armas Tienes que ponerlas En automático Cuando tú la recoges Tienes que ponerla en automático A la flecha Para la izquierda No Coño Por eso Tienes que darles Uno por uno Pero Si Y esa AKM Que tú tenías Buenísima Da duro 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 Tú además Tienes que darle Dos tiros A la persona Pero Espera ¿Y por qué Yo no lo puedo revivir Ahí? Yo estaba Dándole Tú le tienes que dar El cuadro Pero Dejalo Dejalo presionado Tú le da No Tú le da Cuando Cuando Te presente el cuadro Tú le da Y lo deja Y no te mueves Para mí Bueno 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 Mi gente Ya Esto va a ser Todo por hoy Aquí termine yo ¿Eh?